¡Vamos con otra anidara de tres! ¡Seis! Pichanas de siete días, ocho, siete días y medio, va ocho. Este año han crecido una barbaridad. Vamos a bajarles un poquito a la gatita. Vamos a bajarles un poquito a la gatita. Vamos a bajarles un poquito a la gatita. Esta madre me mosquea. ¿Y sabéis por qué? La otra es el que no va a tirar los pichones, que nunca los tiraría porque tenía el nido abajo con bastante basura. Las cagadas de los pájaros. Se ve que no se aplica mucho a la hora de quitar las cagadas de los pajarillos. Pero esta, esta pájara es que es una pasada. Los limpia todo. ¿Lo veis? No tiene una sola cagada en el nido. Ni abajo ni arriba. Y la voy a tener que vigilar un poco porque esta es de las típicas canarias que son muy meticulosas, son limpias. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente se obsesionan demasiado con las crías cuando les ven algo raro. Y vamos a tener que tener mucho cuidado, más precaución. Pero os vuelvo a decir, eh, el año que viene les voy a meter tres con dos o tres con tres. Otro pichoncito más. El número diez. Va muy bien estos tres. Vamos a ponerle al once. Y la típica cagadita. Cuando lo sacas del nido, siempre haces lo mismo. Vamos a hacer un ritual. No, para mí es una gozada esto. Anillar. A los pollitos. Debo hacer un invento porque ya voy un poquito cegazo. Y con una lupa voy a intentar hacer un invento para anillarlos sin muchos problemas. Además, a veces me acuesto un poquito porque ya no veo muy bien. Y las gafas que tengo pues tampoco me ayudan mucho. Veis, es lo que os decía, no tiene ni una sola cagada en el nido. Ni por fuera, eh. Esto me dice que posiblemente podemos tener problemas. Espero que no. Bueno, aquí tenemos una unidad de cuatro blanquitos. Los cuatro son blancos. Los he embuchado un pelín nada más porque hay uno que va muy flojito. Pero los cuatro son blancos. En otra anillada que anillé de tres, de madre blanca, iban los tres amarillos. Ya veis como a veces, pues bueno, sale lo que quiere. Teóricamente tendrían que salir mitad blanco y mitad amarillo. O sea, si salen cuatro, dos blancos y dos amarillos. Pero bueno, eso no es ciencia cierta. Veis, esta pájara permite que caguen ahí y no se preocupa mucho. Y entonces, este tipo de canarias no suelen tirar los pájaros cuando se anillan. Estos no los voy a anillar hoy. Los voy a anillar mañana y les voy a dar un dita más. Aunque hay aquí uno que ya lo podría anillar. Este. Este es una sed de semilla germinada. Con un poquito de pasta y mistura y pienso. Pues voy a anillar posiblemente a anillar este. Voy a anillar este. Voy a anillar este. Aunque podría esperar, ¿eh? Pero bueno. El número doce. Voy a anillar este. Veo, veamos con Taragón. Ahí. Ok, perfecto, y este, voy a anillar tres, voy a anillar tres. Muy bien, y ya tres. Ahí, perfecto, perfecto. 12, 13, 12, 13, voy a anillar este, voy a dejar el más pequeñito. Con la 14. Con la 14. Se anilla mucho mejor con este tipo de anillas más grandes, ¿sabéis? Se anilla mucho mejor. Así nos evitamos de líos y problemas a la hora de anillar. Perfecto. Uy, tranquilo. Vamos a meter los más grandes abajo. Y este pequeñito, a ver si tiras pa'lante. Está sano, ¿no? Pero hay algunos que se quedan, por lo que sea, rezagados. Y algo más de viluchos. Vamos a anillar a los pollos. Aquí tenemos la segunda anillada. Aquí tenemos un blanquito con la anilla número 5. Es un pajarito de 7 días y medio, una cosa así. Crecen muchísimo. Y para evitarnos que los tiren de los nidos, pues cuanto más grandecitos mejor. Y vamos a ponerle de los 7 a este blanquito también. A otro pichorcito blanquito. Mira ahí la cámara. Qué punky. Y para que nos los tiren de los nidos, para evitar que los tiren de los nidos, hay que anillarlos cuanto más tarde mejor. Yo toda mi vida había anillado con anillas de 2,9. De 2,9. De 2,9. Y tenía muchos problemas. Tenía muchísimos problemas con ese tipo de anillas. Pijaritos que cierran los dedos. Miren. Ya. Venga ahí. Ahí, tranquilo, ahí, ya está. El número siete. Imagina, de esta anidad han salido dos blanquitos y dos amarillos. Y vamos a anillar el ocho. Sanitos, sanitos. Sanitos, sanitos. Sanitos. Sanitos, sanitos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Otro punky! ¡Está amarillo! Y vamos por otra anidada. Vamos a oxigenarle un poquito el nido. Bueno, yo suelo anillar al mediodía. Bueno, al mediodía. Sobre las cuatro o cinco de la tarde. Cinco de la tarde, una cosa así. Que es ahora que estoy en casa. Y no lo hago por la mañana porque, obviamente, no puedo estar, sobre todo las primeras horas, atento a eso. No tengo muchos problemas de que los tiren de los nidos. Algunos he tenido. Sobre todo cuando los enviaba con cinco o seis días. Y con la anilla de dos con nueve. Pero... Los anillos a esta hora sobre las cinco de la tarde. Seis, según. Y no los anillos de noche, pues... Porque, obviamente, si pasan estas horas y no pasa nada, generalmente ya no ocurre nada. Generalmente. puede ser que esté fuera del nido con... El problema consiguiente de que, obviamente, si no lo coges a tiempo, pues... La palma. No obstante... Con el calibre de anillas de... 3,2 o 3,3. Ya el 3,1 te da algo más de juego. Pero como crezcan un poquito rápido los pichones, tienes el mismo problema. Por eso yo pienso que... El calibre de... 3,2 o 3,3. Que me voy a decidir seguramente por el 3,3. Entonces... Va a ser el... El mejor. El malinox tiene una pata bastante gorda también. Son pájaros con patas... Potentes. Y me va a dar, pues eso. Más coertelillo. En dejarlos crecer un poquito más. Ya cuando ellos crecen un poco más. De que acan fuera del nido. No tienen tantos problemas. Y los padres, pues... Tampoco le hacen demasiado caso como al principio. Entonces, pues... Obviamente te quitas... De apuros. De líos. Y de que... Bueno, pues... Te aparezcan los pájaros en la parrilla muertos. Que es... Una de las cosas que... A mí... Personalmente me fastidia mucho. Eh... Y nada. Van 15 anillados. He dejado uno sin anillar. Porque es muy pequeñito aún. Es el que más atrasado ha ido. Y es el que... Le ayudo un pelín. Pero me parece a mí que va a ser un pajarillo. No va a ser muy... Muy fuertecillo. Va a ser un poquillo en plenca. Pero bueno. Vamos a ver si lo sacamos adelante. Y... Y como es blanco. Pues miraré. Si es una hembrita. Pues ya veremos. O si es un macho. Un machito. Generalmente estos pequeñitos suelen ser hembras. Pero bueno. Eh... Lo voy a embuchar. Y... Lo voy a ir embuchando. Que lo caliente la madre. Y que... Le está dando de comer. Pero por lo que se ha quedado atrasado. ¿No? Como... Igual no... No... Eh... Tomo... Los calostros bien. El... Los primeros días que son esenciales. Los dos primeros días que la madre le debe comer. Eh... Esa pastita que tiene ella en... En... Es... 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 Es muy importante. Son necesarios. Vamos. Y por lo que sea. Pues igual... No le he ido lo suficiente. Y... Y se quedó atras. O simplemente porque... Bueno. Pues nació más débil. Punto. Yo por ahora voy... Con quince. Tengo aquí quince. Y tengo tres en una voladera que tengo. Que los anillaré mañana pasado. Voy por dieciocho. Dieciocho pichoncitos. He tenido... Una anidada que me han muerto todos en el huevo. Por mala incubación. Y... Por mi culpa. Pienso que ha sido por mi culpa. Porque... Generalmente yo no le suelo dar... Cuando están incubando las hembras. No le suelo dar... Absolutamente nada. Quiero decir. Le pongo la pasta. Y... Pienso... La mistura que le esté dando. Y no les doy ninguna golosina. Ni le pongo verdura. Ni manzana. En ese tiempo que están incubando. En esos catorce días. Las dejo totalmente. Pero... Estos días. Como hice un poco de... De... Semilla germinada. Y tenía también un poco de la orbita. Y solo mezclo así un poquito. Para dárselo a las que tenían pichones. Pues... Me... He estado dándoselo a... 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 Que... Estaban incubando. Y una... En concreto. Pues... Se ha levantado demasiado. Ya la veía yo. Que cuando le ponía bomba. Ya del tirón. A comer la... La semilla germinada. Y creo que... Ha sido ese el motivo. ¿No? De que se ha levantado tantas veces. Que... La incubación ha variado. Porque se les ve sano. Se les ve bien. Ha habido también estos días. Aquí en Galicia. Unos días de... De... Bastante frío. Y yo como los tengo en exterior. Pues... También puede influir. La temperatura. Pero entre la temperatura. Que se levantaban. Y se enfriaban. Y... Ella pues... Obviamente tardaba algo más. En ir para el nido. Y... El... 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 Ponerle... Las golosinas. Que a todas les gustan. Si no tienen mucha fiebre. Se levantan. Entonces... Eh... Pues no lo hagáis. Yo... Realmente no lo hago nunca. Lo que pasa que... Pues... Lo he hecho. Esta vez. Y lo he hecho... Eh... Por eso. Porque me sobraban esas semillas. Le había dado a todos los pájaros. Y bueno. En vez de... De guardarlas. Pues... O tirarlas. O... O dárselas más tarde. A los otros. Pues cogí y le ponía a ella. A estas también. Porque... Cuanto más tranquilas estén. Y... 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 Y menos se levanten. Pues mejor. Porque esta... Esa anidada no tenía. Porque haber... Y ha muerto todos en el huevo. Eso quiere decir que... Que bueno. Pues que la temperatura les afectó a todos por igual. ¿No? Si muriera uno. Bueno. Pues... Puede pasar cualquier cosa. Alguna infección también. Megabacterias. Yo que sé. Cualquier cosa. Pero... Los cuatro. No. Entonces... Pienso que ha sido obviamente mi culpa. Y que... Bueno. Se ha levantado la... La canaria. Sí o sí. Y... 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 Ha sido una mala incubación. Espero que... En... Hasta luego. Bendiciones a todos.